qué onda carnales el día de hoy vamos a cambiar un portagavilán creo que está está tronado vamos a ver si lo podemos quitar ahí les muestro cómo y si no vamos a tener que desarmar las ruedas pero lo más seguro es que lo podamos quitar ahí pues este es el chido es el que le vamos a hacer el jale de hecho vean ya me habían aquí aventajado le quitaron las tuercas del chamber le quitaron los tornillos de aquí aquí tenemos todo entonces ahorita nada más lo que vamos a hacer vamos a quitar el seguro de la matraca y ya quitamos la pieza pues ya estamos aquí buscando la pieza vamos a encontrar un poco más Y pues ahí quedó listo el video carnales, ahí está, ya quedó todo armado, coche, cámara.